Hoy no más, con los éxitos a Malonesco, con los éxitos a Malonesco, DJ Lula No me ponía de acuerdo con mi corazón, nunca habíamos elegido juntos a la misma opción Y apareciste, con tu ternura que me dio seguridad Y me convenciste, ya no veo mi vida junto a nadie más Eres la indicada, exactamente lo que yo buscaba La pieza que me falta para ser feliz, si no es contigo ya no quiero nada Eres la indicada, con la que quiero compartir mi vida Parece que te hicieron solo para mí, eres lo que mi alma necesita El amor perfecto, cuando planeaba una sorpresa para mí Se disfrazó de ti Y somos cazadores mi chula Y apareciste, con tu ternura que me dio seguridad Con tu ternura que me dio seguridad Y me convenciste Y ya no veo mi vida junto a nadie más Eres la indicada, exactamente lo que yo buscaba La pieza que me falta para ser feliz, si no es contigo ya no quiero nada Eres la indicada, con la que quiero compartir mi vida Parece que te hicieron solo para mí, eres lo que mi alma necesita El amor perfecto, cuando planeaba una sorpresa para mí Se disfrazó de ti El amor perfecto, cuando planeaba una sorpresa para mí El amor perfecto, cuando planeaba una sorpresa para mí